El manual de los cuates dice ¡Somos Dispudos para hacernos ganas! Hola amor Hola mi amor ¿Cómo va el viaje? ¿Tido? ¡Tido! ¡Se bien portado! Las periquitas Muy bien Tan pequeñas y tan lindas como siempre La música Ah, lo que pasa es que cabal me agarraste aspirando y limpiando la casa Ok, te veo en unos días ¡Brava sabe cómo somos los cuates! ¡Por eso! ¡Brava! ¡No llega!